El Cusqueño Si no nos devuelven esos 6 puntos Nos toca bajar Tendremos que matar para volver a subir Chicos Hoy después de 4 años Podemos regresar a primera Es el partido más importante De Cienciada del Cusco Ya saben que lo iniciamos acá en el canal Fuimos al primer partido A la presentación y hoy vamos a la final Así es que acompáñame y esperemos Que todo vaya bien ¡Vamos Cienciado! Chicos Deberíamos ya estar viendo el partido Pero tengo que darles esta noticia Porque conlleva o tiene que ver con el Cienciano Y es que chicos Oficialmente les hago la presentación En el canal de que somos parte Del Cienciano y Esports Que la verdad es que estamos realizando Diferentes torneos del PES 2020 Pues claro ¿No? Si subimos PES de hecho que tiene que ser sobre ello Y pues cracks ahí están viendo algunas Fotos de los diferentes eventos Que se vienen realizando La verdad una gran familia Y además la foto oficial ¿No? La foto oficial con el clan Porque la verdad es que chicos Si Cienciano se juega la vida En la cancha del mundo En este caso real nosotros Nos lo jugamos por la camiseta En este caso En los diferentes juegos virtuales Que en este caso es el PES 2020 Así es que cracks Gracias al club Gracias a las personas también Que confían en el canal para traerles Este contenido exclusivo Y solo decirles que si son de Cusco Pues participen de los diferentes eventos Y atención a lo siguiente chicos Que les voy a dejar justamente Con la final que se jugó El día sábado Este fin de semana estuvimos ahí Un día antes del partido Así es que van a ver la final Que fue épica En definición por penales chicos Salió lo que vendría a ser El segundo representante En este caso del club Que pues para las personas Que no sepan Se van a enviar a A lo que vendrían a ser Cinco personas para Lima O sea desde Cusco Hacia Lima Para que representen Al club En lo que vendría a ser Los diferentes torneos oficiales De la liga peruana De PES Así es que chicos Les dejo con la definición Y ya vamos con la reacción Del partido chicos Y ya hay un descarriquero Y ya hay un descarriquero Y ya hay un descarriquero Si la tapa ya murió Si la hace gana A ver A ver A ver Puta bien 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 muchachos Bien Y pues como viste Ya tenemos nuestro segundo representante Felicitaciones Lutwing Y pues chicos No se pierdan Los próximos eventos Muy atentos A la página oficial De Cienciano y Sports Que lo tienen En la descripción De este video Así es que chicos Ahora sí Vamos, vamos, vamos Con el partido De Cienciano A ver como nos fue ¡Vamos! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sí se puede! 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 Gente, estamos en el entretiempo. De momento Cienciano vence 3 a 0 a Santos. A media hora nada más. Bueno, a 45 minutos de lograr el ansiado ascenso. Así es que vamos a ver cómo termina esto. Que estamos cerca, chicos. Estamos cerca. Va a ser el mejor día para muchos. Y pues miren a toda la hinchada que está acá en el estadio. Así es que chicos, el siguiente año estaremos en primera. ¡Vamos Cienciano! ¡Vamos! ¡Eso, Sergio! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! Todo iba bien, pues sí chicos Estábamos ganando 4 a 0 Pero faltando 10 minutos Pues Nos marcan un gol chicos No le pude grabar el gol Pero solo grabé la celebración Y le metí a suspenso al partido chicos Porque bueno, suspenso entre comillas 4 a 1 no es tanto suspenso Pero chicos, atención a la siguiente jugada Que en menos de 2 minutos Nos hacen otro gol chicos Faltando 10 minutos prácticamente de partido Claro, con los adicionales Y se ponía 4 a 2 Y la verdad es que el Santos se venía con todo Cracks, toda la tribuna La verdad es que estábamos preocupados Porque imagínense un empate Y sabiendo que el Alianza Atlético de Zuliana Había ganado, el Juan Aurich También había ganado Pues se ponía a las cosas difíciles Nosotros no queríamos ni siquiera Que nos marcaran un tercer gol Y pues chicos El equipo de Santos Van a ver que seguía intentando Y menos mal que ahí la defensa La rechazaba La rechazaba con todo chicos Porque estábamos preocupados Yo particularmente Yo estaba súper nervioso Porque imagínense Un par de goles En un partido así La verdad es que cualquier cosa Puede pasar El equipo seguía atacando La verdad O sea, el equipo seguía Atacando No iba a bajar Los brazos Pero Ahora el Santos Era el que necesitaba ¿No? El que necesitaba atacar Y como que El Santos nos tuvo también Un poco de paciencia ¿No? O sea, no fue un equipo Súper pero súper Agresivo Que salió a proponer Desde el inicio Y yo creo que Eso le costó caro ¿No? Eso le costó caro El equipo empezaba A tocar tranquilo Su balón Y cada vez que nosotros Teníamos el balón Pues yo al menos Me sentía súper tranquilo Chicos Así es que Así terminó el partido ¡Suscríbete al partido! ¡Muchachos! ¡Estamos en primera! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!